Esto es una tarea, una actividad que habíamos realizado en diferentes plazas de acá de la capital. Estuvimos en la Plaza Urquiza, hoy estamos acá en la Plaza San Martín. Tiene una gran convocatoria, son chicos de las escuelas que se acercan. Acá tenemos un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, en los cuales hacen charlas. Es un espacio principalmente de escucha, de escucha a los jóvenes ante estas situaciones que están viviendo últimamente acá en la provincia, para darle ayuda, educación, promoción y prevención. Hoy estamos acá en la Plaza San Martín, con la campaña de prevención y concientización sobre acoso escolar, que se conoce como el bullying, y también la violencia institucional, ya que en este mes se han conmemorado justamente esos días. Así que consideramos que desde la municipalidad es fundamental, como nos pide siempre nuestra intendente, la doctora Frosana Chala, escuchar a los jóvenes, saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Así que bueno, justamente es poder convocarlos a que sepan cómo evitar los conflictos, a que puedan desarrollarse ante estas situaciones de una manera pacífica, sin violencia. Primero los escuchamos a través de juegos, a través de un formulario de preguntas que le hacemos, y ahí ellos solo se van soltando y nos van contando qué es lo que viven día a día. Nos parecía muy importante desde la dirección salir a la calle y preguntarle a ellos qué es lo que opinan, qué es lo que sienten y qué creen que es lo que debemos nosotros los adultos hacer para acompañarlos y para ayudarlos. Entonces nos pareció bueno en esta plaza, donde hay concurrencias de escuelas, donde hay también adultos que se pueden acercar con sus inquietudes por sus propios hijos a poder buscar un poco de acompañamiento en la problemática de violencia. Gracias por ver el video.